¿Qué es el resto de campo aquí? Jesús Jesús Porque trabaja poco Pero listo Ahí se ve el ingenio Vamos a ver este En esta sala solo vemos este, ¿vale? Son los padres de Melidea planeando su casamiento Cuando una moza llegaba a cierta edad Corre que te corren los padres Para casarla ¿Para qué? Para que no perdiera la virginidad Porque era importantísimo No podía perder la virginidad Porque tenía problemas para casarse Entonces, ¿qué hacían? Cuando llegaban a cierta edad ya planeaban su pasamiento Siempre que se pintara un matrimonio Se le pintaba así Vemos al hombre de pie A la mujer sentada El hombre en una posición súper chulita Le vemos muy desafiante Y la mujer sumisa Aganchadita y muy evidente Afortunadamente los tiempos han cambiado ya ¡Gracias! Aash Un A Aash 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 Aash